Conocer el mejor idioma de Alfonso Bueno chicos, hasta que estemos en un video de Sujeto3623 Y bueno chicos, estoy comenzando en este momento Porque Alfonso, porque es que lo que pasa es que Ya... Quiero mostrarte algo hermoso que puede ser Algo tan simple como el auto, dirígete a la sala de la leche Bueno, lo que pasa es que justo cuando Termine el video, se empezó lo de Bueno, se había empezado lo de Lo de, lo de, lo de, lo de Bueno, sin el texto y eso, y entonces por eso No manches Y bueno, estoy viendo esto Y bueno, si Conecto, 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 Conecto Y el parque estará ahí viniendo Y necesito ir a la sala de la leche No voy a ir a ninguna otra sala No voy a ir a ninguna otra sala Creeper Energy Oh, estoy ya sabiendo que hay Creeper Energy Ah, no Voy a tomar un Creeper Energy ¿Cómo lo hice? LOL Pero bueno, yo voy a ir Después de haber tomado el Creeper Energy Vamos a ir a la sala de la derecha que me dijo Es increíble Precioso Es una sensación que hasta ahora nunca había sentido ¿Te sientes bien? ¿Te gusta esa sensación? ¿Tienes suerte? Yo no lo puedo sentir Bueno, a ver, esperen A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a quitar las partículas Y la música Ahí estás Ah, bueno, sí Agis, planta Lola, acá no están Como que las plantas de otros planetas Solamente un árbol de roble LOL Eso no es un roble Árbola Nexus Peligro, extremadamente mortal LOL Voy a ver Vamos a continuar Y creo que ahora puedo ir para enfrente Bueno, sí, ya vi todo esto Eh, sí, creo que no hay nada más Voy a ver No, 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 no Creo que no hay nada Pero bueno, chicos, ahora no vamos a ir hacia enfrente Vamos a ver ¿Qué sigue en esta fantástica aventura? LOL Es como una especie de envernadero No, no puedo entrar en ninguno de estos El único camino es este Muy bien, a ver, a ver ¿Por dónde empezamos? ¿Eres hábil? Bueno, supongo que no lo sabes tampoco Sabes quién son tus padres Eh, esto quería decir ¿Saben lo que son tus padres? No importa, olvido Necesito que llegues a aquella palanca del fondo ¿La ves? Me gustaría que la activaras ¿Podrías hacerlo? Sí, espera un momento Falta esto A la máquina Te hablan muy rápido, ¿no? ¡Haduken! ¡No manches! No manches No manches Al parecer como que el mapa puso como una especie de checkpoint En el cual están muy bien elaborados Ya que están así divididos con el S Y antes por eso están muy bien elaborados ¡Haduken! ¿Ahí estás? ¡Lol! ¡Haduken! ¡Haduken! Lo listo va a estar Este salto va a estar muy difícil ¡Haduken! ¡No manches! ¿En serio? ¡Lol! Espera, 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 espera Este es el programa Tendrás que perdonar su sitio 323 Ahora vuelvo a ponerlo como antes ¿A quién sabe qué es lo que han de haber hecho? La, 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 la ¡Lo manches! Bueno, al menos me acordé Lo de la comida, porque si no estaría No caminando a la máquina, no en serio Es que este mapa tengo que acordarme con las cosas ¡Hotlooken! Porque si no, pueden pasar Cosas muy malas en el mapa ¡En el fantástico mapa de aventura! Ahí a la máquina Otra vez tengo que subir las escaleras ¿En la máquina? ¿Soy muy malo en el parkour? Bueno, tampoco soy muy malo, bueno, sí soy bueno Nada más que, lo que pasa es que Hay algunos saltos los cuales no puedo hacer Al parecer el programa por lo que tiene No se fue por otro sujeto ¡Hotlooken! ¡Hotlooken! ¡Ahí estás! Muy bien hecho Bueno, saltos, sujeto 323 Adelante, pasa por la siguiente sala Ahí estás Adelante ¿Has visto qué bonito es el exterior? Me crece ahora, aunque parece que no Eso no está ahí fuera Y es real Pero no te preocupes Luego podrás sentir la verdadera libertad ¡Confía en mí! ¡Lol! Sube al ascensor Sujeto 333 ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo voy a buscar? ¿Sí hay algo por acá? No No, no, no La verdad este video está muy fanta... Está muy genial Es un vidrio Este es el video moderado Que el otro día estaba viendo el texture pack La verdad me encanta el texture pack No No ¡Lol! ¿Qué es esto? Ahora que estamos con el coje Se dice que me hagas caso En todo lo que te digas ¿Vale? Solo así podemos terminar este proyecto ¡Lol! ¿Música en el ascensor? ¡Ah! Y olvídate de lo de antes Eran las visitas reales Las visitas... Vistas reales Y punto Lo siento No quería visitarte antes ¡Ahí no sé qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay monstruos? ¡Vo por la derecha! ¡Lol! ¿La misión? ¿A la derecha? ¿No? ¿Aca? ¿Aca no? ¿Como que este es otro ascensor o...? ¿Dónde terminé? ¿What? ¡Ay no! No quería decir izquierda Lo siento Vaya ¿Dónde están los pasillos? ¡Qué extraño! ¿Vas a mensaje contra un dragón? Sí Aún existe Vamos a ver cómo defiendes Contra el monstruo Cuando estés listo Presiona el botón ¡Lol! ¡Ay no me da ninguna! ¡Lol! No me da ningún botón Fantástico 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 Voy a luchar contra un dragón No manches O sea No manches Y si muero Tendré que hacer varias poses del mapa ¿Por qué Alfonso? Porque sí ¿Qué es la batalla? ¡Lol! ¿Estás listo? ¿Seguro? Ya te lo he advertido Tan mucho cuidado Estoy nervioso Porque puedes matarte Y bueno Vale, vale Ahora lo suelto Tres Dos Uno Medio Y medio Y cuarto No, no manches No hagas eso Seguro no quiero que te hagas daño Sujeto a 323 ¡Que entre el dragón! Vaya Menos decepción Igualmente todo es simulado El dragón tampoco habría matado Te quito Todo el equipo Sujeto a 323 Sigue adelante Fantástico Fantástico dragón Pero bueno A la máquina Vamos a continuar A la máquina No me hicieron eso Me puso muy nervioso No, no, no No mires eso Oh, vaya No deberías haber visto eso Era Oye ¿Por qué no podemos olvidar Lo que hemos visto En estos últimos dos minutos? Será divertido Vamos ¿Lo has olvidado ya? Genial Podemos seguir avanzando A la máquina Al parecer Acabo y quiero Ocultar algo Y lo fantástico De este mapa de aventuras Es que hay una Continuación antes Que es Sujeto a 323 El origen El cual supongo Que estaría muy padeal Igual que este Ok Espera Sujeto a 323 Antes de entrar Lo estás haciendo muy bien Y te obedeces En todo lo que te digo Te dije que acabaríamos pronto Creo que Dejarás El definitivo Para ser sincero Has sido un sujeto Muy bien Muy bien organizado Has sabido cooperar Y has estado realmente bien Quiero que sepas A pesar que no Haber tenido nunca una familia Soy como un padre Que tampoco ha tenido familia ¿No lo ves? Eres tú El sujeto que estaba esperando Durante años Necesito que hagas Una última prueba Para terminar con esto Saber si de verdad Vale tanto Como crees que Espero Bien Ha llegado el momento ¿Ves aquello agujero de ahí? Acércate por favor No me voy a acercar Voy a abrir un número antes ¿Cuánto tiempo de video? Y lo No manches No manches Esto me Esto me da miedo Esto me da miedo I am scared My man Quiero que te tires Al vecino y moras La decisión Está en tus manos Sé lo que harás Durante todo este tiempo Me has demostrado Que haces todo lo que yo te diga Puedes tirarte O puedes lagrarte Por la puerta Decide Me tiro Creo que Esto está basado Para que me largue Creo que sí Por cierto La puerta Está detrás De ti Ok Esta parte Ya no la entiendo El mapa ¿Qué estás haciendo? Sujeto 323 Yo no sé Vuelve No tengo la menor idea Si de repente me quire Sujeto Te estoy dando órdenes Vuelve aquí Lo manches No, no, no No, no I want to escape 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 Sujato No te mueras No te mueras Cosas No te mueras Y LOL LOL Al menos no me voy a morir LOL No te sigues a escapar de mí No, no, no Por favor Déjame, déjame Déjame I want to be free Me hacen ser un hijo Confío en ti No sirves para nada Tan solo eres un sujeto dañado Como todos los demás No, no manches No manches Eso me está poniendo Con mucha tensión No te das junto De lo que estás haciendo No sé No sé No lo sé Nada más No sé De repente Está que me tiran El juego Y LOL ¿Dónde está la salida? LOL 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 ¿No te das cuenta De lo que estás haciendo? Sí, ya sé Que no me estoy dando cuenta De lo que estoy haciendo Porque ni siquiera sé Dónde está la salida LOL O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por eso sí O sea Acepto que me quiero ir Pero LOL Es que como estos Lo toman así Como modo de decoración O sea Te das cuenta Como que te Te pierdes Dos caminos Dos caminos Mejor me voy a poner LOL Detente ahora LOL LOL Pero no me voy a poner No baches No baches Esto me está poniendo Mucha tensión Creo que no soy el sujeto Que esperan LOL No te caigas al vacío No te caigas al vacío No te caigas al vacío LOL Tengo que escapar I have to escape I have to escape My man I have to escape No, esto me está poniendo Con mucha tensión ¿Cuánto llevamos el video? 12 minutos Fantástico Esto me está poniendo Con mucha tensión Acabaré contigo Ok, acaba conmigo Lo que quieras Bueno, mejor no acabes conmigo Que no quiero Que me acabes Que acabes conmigo Que no quiero No quiero, no quiero, no quiero I don't want it If you want it Take it I can't resist anymore Mira sujeto 323 Un diamante Cogelo Sé lo que quieres Sé lo que lo quieres No, no I'm not going to take the diamond No en serio Si supone que estoy escapando No voy a tomar el diamante Y si no Lo más probable es que se termine el mapa No voy a tomar el diamante Ya que lo más probable Es que no necesito tomarlo Yo sé que no necesito ¿Todo tomarlo? Al maquina Cosa Cosa que me está Intentando detener De escaparme Por favor Déjame Quiero ser libre Libre soy Libre soy No Me estoy poniendo muy nervioso Muy Pero muy nervioso Alfonso Pero por qué te estás poniendo nervioso No sé No tengo la buena idea Pero Estoy muy nervioso No sé Pero es que Esta cosa me está poniendo nervioso El chavo este Que me habla Me habla Me habla Me habla Y me dice un montón de cosas Me está poniendo un montón Ah como que estos son los checkpoints Ah es lo que me estoy dando cuenta Ahorita Esto me está poniendo nervioso Lul Lul Creo que para el otro lado Creo No Sé que estás en la simulación No sé si te gustan estas imágenes Lul No 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 me gustan Cosa 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 Me está Me gustando Bueno No me estás gustando Pero Voy a coger el diamante Lo quiero Te tengo Lul Si es que O sea Lo que quieren es que No sé ya Que es lo que quieren Estos chavos ¿Por qué? Bueno No sé Que es lo que quiere Que haga ¿Por qué Alfonso? Porque es que lo que pasa Es que ahí Se me cae la lava Y acá Ya hice el parkour Pero de repente Me manda otra cosa Pero Ah la máquina Voy a escapar Y you don't wanna die 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 You don't wanna die 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 Sube cosas Sube Zaydub Vamos Zaydub Vamos Zaydub Tú no eres un experimento Tú no eres un experimento Eres una persona libre Zaydub Y vas a escapar de acá Vas a escapar de acá Vamos Zaydub Yo te apoyo Yo te apoyo Vamos Zaydub Vamos Zaydub No hay cascada La cual te pueda vencer Zaydub Eres el más fuerte Sí Acuérdate que estuviste En Pretty Cool Fight Acuérdate de eso Acuérdate de eso Alfonso ¿Qué tiene eso que ver? No tengo la menor idea Pero acuérdate de eso Fantástico Zaydub Y me caigo Pero acuérdate de eso Zaydub Participaste en Pretty Cool Fight Una serie La cual es muy famosa La cual es muy famosa Bueno no sé si será muy famosa En Japón Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Estoy alentado acá Zaydub Vamos Zaydub Tú puedes No manches No manches No manches No manches Oh la máquina Ahorita de una canción Que la que escuché Se me pegó algo Lol Aquí estás No Esto es vidrio ¿No? Ok ¿Qué quieren que haga? Ya me desculpiqué Oye más No puedo pasar por allá Desde ahí Vosita Si Puedes Seguir hablándome Por favor Que Ya no sé ¿Qué hacer? ¡Loy! No me rompas nada No me rompas nada Eh 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 Vocecita 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 Voz Áblame Áblame No me rompen No me rompen más Y me rompen más No tengo que ir parawie de alguna forma pero desagrada estoy desagradado con eso y quise escapar cosas cositas bueno chicos bueno chicos al parecer por lo que me acabo de dar cuenta es que el mapa falló bueno así ahorita me puse un mapa un vídeo y al parecer por lo que me doy cuenta el mapa falló voy a reinstalar el mapa y ya en el siguiente episodio ya nos veremos con el fantástico sujeto 323 no más pero es que me voy a quedar hasta el parkour y es y bonitos como no tengo nada más que hacer yo creo que ya son los penos como siempre con buscar la gente de turista mejora como por favor me gusta y suscríbete además cualquier cosa que me paje lo que voy a hacer va a ser decir solo al creador que el creador dice que cualquier fallo se lo diga y bueno eso y por favor me gusta y suscríbete